feliz 2018 chicas y chicos yo soy miriam y soy una de las cuatro loques de scrap obsesión hoy os traigo este proyecto que forma parte de uno de mis propósitos de año nuevo que es mantener la un poquito más ordenada y más bonita porque era que chulo nada esto tenemos para el 9 pero os lo voy a explicar para que lo podáis hacer como queráis o sea yo hice primero este más pequeñito de 5 pero claro como la cole va ampliándose pues ahora he hecho este de 9 y aprovechado para enseñaros cómo se hace que es muy fácil y ya veis el resultado y muy fácil y muy rápido además o sea que nada no me enrollo que este vídeo va a ser el tiempo récord muchas gracias por estar ahí a trabajar los materiales vamos a necesitar un listón de madera este hace 40 centímetros y medio de largo el ancho 2 y medio y el alto digamos es 17 vale lápiz y goma un martillo una broca con el taladro que no lo voy a sacar aquí y estos tacos que hacen 6 centímetros de largo por medio centímetro de diámetro y una regla estos son todos nuestros materiales vale de palitos de estos son nueve los que voy a usar pero he cogido un par más pues un caso alguno se rompiera vale y para deciros explicaros la las distancias voy a coger un papel porque yo creo que va a ser más sencillo vale mira aquí digamos que este es nuestro listón vale como veis hace el mismo largo vale lo que pasa que creo que lo vais a ver mejor aquí porque aquí lo voy a hacer el lápiz lógicamente para después poder borrarlo pero aquí para que lo veáis mejor lo voy a hacer con el rotulador vale yo he decidido mira aquí tengo otro que ya tengo hecho sólo para que lo veáis vale como este no es igual que el que vamos a hacer pero un poquito más corto vale entonces yo decidí que dejaría 4 centímetros por aquí y 4 por aquí y entre taco y taco de estos tres y medio 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 claro hay que tener en cuenta que este taco mide medio centímetro vale pues lo voy a explicar en esta hojita para que quede bien bien entendido muy bien yo aquí luego lo haré el lápiz pero aquí para que lo veáis hago la primera marca a los cuatro centímetros que irá libre a los cuatro y medio hago otra marca que aquí irá el primer palito vale me voy y hago la siguiente marca a los ocho centímetros que ya hay tres centímetros y medio entre uno y otro la siguiente marca la hago a los ocho y medio que irá el segundo palito así vamos progresivamente ahora me toca a los doce y a los doce y medio el siguiente sería a los dieciséis y dieciséis y medio el siguiente al veinte y al veinte y medio a los veinticuatro y veinticuatro y medio a los veinticuatro y veinticuatro y medio siempre voy sumando tres y medio entre este y el siguiente el siguiente sería al treinta y dos y al treinta y dos y medio luego al treinta y seis y medio tendríamos ya el último palito son nueve un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y entre esto y el otro pues ya tendríamos los últimos cuatro centímetros que hemos dejado de cada lado señaló la la mitad el otro lado la otra mitad y bueno en principio esta regla tiene una regla por aquí que ya la podría haber hecho y aquí ya tendría que empezar a señalar como he hecho aquí con la regla la vuelvo a situar que es que aquí yo creo que no lo veis tan claro como en el dibujito y si tuvo y hago la primera señal en el cuatro y en el cuatro y medio en el ocho y en el ocho y medio y aquí en este medio centímetro es donde yo con la broca y el taladro voy a hacer un agujero otro agujero otro 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 y otro vale pero como no voy a poner aquí con el taladro pues vengo en un momentito aquí ya he hecho todos los agujeritos han visto que rápido y ahora simplemente es poner el taquito en su sitio y con el martillito unos golpecitos y ya está perfecto ni cola ni nada veis que la broca tiene un washi tape es el tope que yo puse para no taladrar más allá claro si no le pongo tope el taladro puede sobresalir por el otro lado entonces simplemente medí un centímetro y le puse el washi tape y el washi tape me hace de tope si no tenéis washi tape pues yo que sé con un rotulador blanco o con tiza le ponéis una pequeña marca la tiza quizás se borra más fácilmente lo mejor es un trocito de washi tape o de celo pintado y ese es el poquito que yo uso para no pasarme bueno sigo pues ya está tan sencillo como esto aquí tengo mis baker twines deseando de ser colocaditos ¿qué os parece? cool ¿no? lo podéis pintar yo lo he lijado simplemente lo lije un poquito antes de poner los los taquitos y me gusta el color de la madera pero bueno lo podéis distrasear un poquito envejecer o pintar a mí me gusta simplemente el color de la madera y ya está chulos ¿no? pues muchas gracias por estar ahí una semana más por favor compartid el vídeo una manita arriba si os ha gustado si me ponéis un comentario ya vamos no os imagináis la ilusión que me hace poder ver que detrás de la pantalla hay alguien viendo estos vídeos y que les gustan o que no o propuestas lo que deseéis ya sabéis que estamos ahí gracias por estar una semana más no olvidéis suscribiros si es que no lo habéis hecho y muchos besitos no ha salido bien corten no vale grabando 3 2 1 0 acción vale ya relájate corten